¿Qué tal, gente? Bienvenido todo el mundo a Fasmofobia y bienvenidos a un episodio en el que de nuevo volvemos a jugar en multijugador o cooperativo, como lo queráis llamar. En esta ocasión os traigo dos partidas, ambas en una casa, junto a Casma236. Y bueno, os traigo dos fantasmas que va a ser como la contraparte el uno del otro, es decir, uno va a ser muy tímido y el otro va a ser muy agresivo. Además, vamos a ver un tipo de fantasma que no habíamos visto antes, no por el propio fantasma, sino por el diseño del bicho. Vais a ver que a mí me cago de miedo. Nada más, canal de Twitch, abajo en la descripción, casi todas las tardes, estamos en directo. Y nada más, gente, por aquí os dejo este episodio nuevo de Fasmofobia. Hola, señor Casma, ¿estás por ahí? ¡Hola! ¡Hola, chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? ¡Pero que estéis bien! ¡Eh, te he ganado el nivel, eh! ¿Qué te parece? ¿Me llevo la cámara y cómo la me llevo? Sensor de movimiento, nos lo pide, cuanto antes lo pongamos mejor. Foto y testigo de un evento. Solo se comunica con las personas que estén a solas. Pues ya sabes. ¿Qué llevas? Un flow bacano. De objeto, gilipollas. Ah, coge la llave. Está cogidísima. Yo sí que te cogía, tío. ¡Socorro! No tienes que decir tú dónde estás, eh. Estoy, estoy en ello. Estoy buscando temperaturas. Vale. A ver, 16 grados, 13 grados... Esta casa me trae malos recuerdos. A mí también. Aquí la espiché por primera vez. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Pues para arriba. Yo creo que es arriba. Vámonos. O me asomo abajo ya que estoy. Espérate, dame un segundo. Abajo ya he ido. Ya, pero como voy con el termómetro, por si acaso. Vale. Los plomos sí que están abajo. 16, 13, 15... ¡Eh! Nada. Me ha marcado 11 durante un segundo, pero no sé dónde, macho. Voy a por la parabólica. Aquí no sirve para nada, eh. En una casa no vale para nada. En el asilo, en la escuela y eso todavía, pero aquí no... ¡Eh! Joder, he visto 9 grados. Mira, aquí... ¿What? ¿Qué coño? ¿Aquí? No, no, ahora... Ahora marca 15, 14, pero joder, durante un momento ha marcado 9. Espérate, voy a revisar las otras salas. ¿Aquí? No, tampoco. ¿Qué coño? Este es el fantasma tímido. Aquí, aquí. Aquí es, aquí es, aquí es, aquí es, aquí es... 5 grados, 4, 6, tal... ¡Pam! Escúchame. Mira. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿De cuánto? Dos. De dos, de dos. Mira. Te voy a enseñar dónde tienes que colocar esto. Mira, ven. ¿Ves el marco? ¿Ves el marquito? ¡Pam! Sí, sí. ¿A que ahora no ves el sensor de movimiento? Búscalo. Busca el sensor, a ver si lo ves. Si se ha ido ya. Cabrón. Qué rápido sales corriendo. La madre que te parió. Hombre, oye, no, 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 no. Si se voy a por cosas, joder. Ya, 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 ya. ¿Pam? Eh, clic. ¿Pam? Sí. Oh. Mira esa cámara. Una luz celestial. Se ha buggeado. ¿Qué coño? ¿What? Haz una cosa. Si no, ponte a la cámara de la otra vez ahí y ya está. ¡Holi! La primera es esta. La otra habrá que tocarla. A ver. ¿Cuál era? Esta. Danos una señal. No quiere. Danos una señal. No quiere dar señal. Manifiéstate. Hola. Cuando estamos a solas. Ah, es verdad que se comunica a solas. Pues venga, vete a por alguna cosa más. Voy. Voy. Chachi que sí, a chachi que no. Danos una señal. MF5. ¿Cómo que MF5? Mira a ver si puedes mover la cámara o cambiarla o algo. Sandra Brown se llama. 10. 10. 4. Oh, oh, oh. Ahí. ¡Socorro! ¡Socorro! No veo nada. ¿Le volves? Sí, sí, sí. Volves, 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 volves. ¡De lujo! Trate la cámara que me ha dado un gritito en el oído, ¿sabes? Danos una señal. Voy. Danos una señal. Por... Ahora voy. Spirit Box. Spirit Box. Estoy subiendo. 10. 4. MF no sube del 4, macho. ¡Socorro! Cuatro, macho. No sube de ahí. Sandra Brown, danos una señal. Sandra Brown. Brown Sandra. ¿Huellas? ¿Te has traído la linternaca? Voy a por ella. Llámala, anda. Sandra Brown. Sandra Brown. Sandra... Pero déjame la cámara. Por favor. Ha bajado los plomos. Mejor. Sandra Brown, manifiéstate. Espera, 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 espera. Que sigo en la casa, no te va a hacer caso. Sandra Brown. Manifiéstate. Agüita, 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 agüita. ¡Sus muertos! Se acaba de comer un crucifijo. Vale, voy a por... Voy a por pastillas que me... Se acaba de comer un crucifijo. Sí, sí, 10, pero... Porque se ha comido el crucifijo. Por eso no me ha atacado. ¿Sabes? Tú me entiendes, ¿no? ¿No le has hecho la foto al fantasma? Que no ha salido. Si es que no ha salido. ¿Y cómo es posible que se haya comido el crucifijo? Coño, pues porque lo he dejado en el suelo y cuando sale, en vez de atacarte, se lo come una vez. Bueno, se lo puede comer hasta dos. Hasta dos veces. O sea, te libra de un ataque dos veces. Me acuerdo aquella época en la que decías ¡No, que hay que tirárselo al pecho! Sí, sí, al pecho. ¿Quieres sentirlo en el pecho? ¡Eh! ¡Pam! Sandra Brown. ¡Huellas, huellas, huellas, huellas! ¡Bien, bien, bien! En la puerta, dale foto. Fotaca, fotaca. ¡Pam! ¿Me lo habrá contado? A ver. Y ahí también, en la puerta. Del baño. ¿Ah, sí? A ver. ¿Era Spirit Box? ¿Y qué era lo otro? Bueno, te dejo a solas con ella. Vale. Sandra Brown, manifiéstate. Llama a la directa, fuck, 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 o algo así. Fuck, 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 fuck. Ni puto caso. Estoy buscando huesito mientras. Bien. Cómeme los huevos, Sandra. Cómeme los huevos. Sandra Brown. Aparecete. Que no, que sí, que la Spirit Box no, que te quiero ver. ¿Subes tú? Toma, toma, espera. Espera, espera, toma, toma, toma. Ay, si llevas una, vale. Vale, vale, vale. No me había dado cuenta, perdone usted. ¿Sabes qué? Necesitas hacer el gameplay, sube tú. Venga, sube una vez, hombre. Déjame mirar por el ordenador a ver que lo vea. Por una vez, por lo menos. Nada, nada. Tira para adentro, cazafantasma, crack. Venga, sube una vez, coño. Siempre subo yo, joder. Yo, por ahí, no paso. No tienes... No has visto el hueso ni nada, ¿no? No, igual está en el sótano. Si sale, pues luego bajo y echa un vistazo rápido. Vale. Voy a llamarla. Sandra Brown, danos una señal. ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¡Ihh! Se acaba de comer un crucifijo. Me ha gritado en el oído, Cristian. Creo que le queda un golpe a ese y otro golpe a este. MF4 o 5. 4, 4. 4, 4. Ahí está. Acaba de tirar algo. Sí. El zapato. O sea, la he pillado interacción. Sandra Brown, Sandra Brown, Sandra Brown. ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¡Fuku, fuck, fuck, fuck! ¡Fuck! ¡Sandra, Raúl! ¿Estás bien, amor? cuidado, cuidado, pues a tomar por culo, estamos fuck no 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 no, esperate porque has tirado las pastillas? porque mira, voy a ponerlo aquí y asi pilla mas en medio, sabia? está mas en medio, santra brown, danos una señal sandra brown, sandra brown, sandra, sandra brown s-s-s-s-s-s-s ahhh ¡Ay, qué susto, esos muertos! ¡Foto, foto! Está cantando. Está aquí, está aquí, en el baño. ¡Christian! ¡No, no! ¡Christian, no te vayas! ¿Dónde está? ¡Christian, ven aquí! ¡Que está por aquí! ¡Se me ha venido por mí! ¡No lo vayas, no lo vayas, imbécil! Que sí, que me he quedado... O sea, que la estaba escuchando. ¡Christian! ¡Le he hecho una foto! ¡Al baño, al baño, al baño! ¡Ya podemos irnos! ¡Corre, corre, métete, métete, métete! ¡No, Christian! ¡Que está en ataque! ¡Sus muertos! ¡Socorro! ¡Pólvora! ¡Calla, calla, hijo de puta! ¡Qué susto van dando a tus muertos! ¿Qué fotos has hecho? Pues yo me había quedado sin fotos, macho. Escúchame, voy a hacerle foto y mira dónde está el hueso. Lo que son las risas. Lo han pegado con Superglue. ¡Cola de contacto! ¡Hagala, gala, 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 gala! ¡160 pavos nada más! ¡Bueno! ¡Otra casa, tío! Siempre la casa. ¡Várgame! Pero estás profesional. Pero, ¿y qué, eh? Si es que me la tengo ya prendía, loco. Espera, que te voy a hacer streamer, snipping. ¡Eso qué es! ¡Qué asco de tos! Pues streamer, snipping, eeees... Pues eso, ver tú, directo. No estoy jugando contigo. Ah, vale, vale. Tú póntelo. Oh, qué risa más tonta. A ver. ¿Sos puto? Sal, fotografía al fantasma, temperatura inferior a 10 y descubrirlo. Ya está. Se llama Steven Harris y con todas las personas que estén a solas. A correr. O sea, que te toca a ti ir. ¿Sos puto? ¿Quién sos? Es que da miedo. A mí no me da miedo ya. Y encima has cogido la misma... La misma casa, cabrón. Exactamente la misma. ¿Y qué le hago yo si es el profesional? Várgame Dios, pues haber cogido una granja o algo. Mira el hueso. Ole. Pues no lo cojas. Primero la foto. ¿A qué he tirado la linterna? Soy retrasado. Soy retrasado, pero por todas partes, tío. ¡Ja, ja! Mira lo que tengo aquí. Dame esto. ¿Dónde estás? He tirado la linterna. Ilumíname, por favor. Es que estoy gilipollas, tío. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por favor. ¿Dónde estás? Quita, que lo veo. ¿Dónde estás? Danos una señal. Steven Harris. ¿Cuántos años tienes? Apagala y enciéndela. Lo he hecho ya 20 veces. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cuántos años tienes? Escucha arriba, eh. ¿Quién sos? ¿Sos puto? No funciona. Es verdad que eras sola, macho. Voy. No me pides así con esos ojos de cuaderito. La madre que te parió. ¿Dónde estás? ¿Cuántos años tienes? ¿Quién sos? ¿Cuánto carro que has? ¿Dónde estás? ¿Cuántos años tienes? Esto no funciona. Escucha, llama al Mediamar y dile que te ha andado mal la Ouija, macho. ¿Dónde estás? ¿Estás sí? ¿No has visto que se enciende? ¿Cuántos le das? ¿Cuántos años tienes? Pues nada. No quiere decirnos la edad. No nos quiere decir la edad. Eso es que es una señorita. O sea que... Nada. Hay que respetar. No. No. Hijo. Eres un hijo puta. Me cago en la puta. Que ataque más largo. Son muertos. Eso estaba yo pensando. Uff, ¿qué he hecho? ¿La has hecho en foto a la Ouija? Venga, rapidez. Por favor. Mi tiempo es oro. ¡Oh! Joder, macho. Este fantasma, verás. Nos va a tocar los huevos, pero así. Pa, 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 pa. Ya verás. ¿Ves tú? Dígamelo. No chilles, que nos oye. ¿Me oyes? Sí. Aquí, centollo. Te cuento el rollo. ¿Qué pasa, tío? Vaya tela, eh. Pero, mamón, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Qué asco. ¿Dónde estás, cabeza? Tú me ha dejado fuera. Me ha dejado fuera, dice. Cuando haya entrado, ¿tenes la foto a la Ouija? No has llegado ni a entrar, ¿a qué no? No va a dar tiempo. Vale, he localizado el sitio. Habitación de arriba al fondo. Marca temperaturas negativas. 10, 4. Oh, fuck. ¡Eh, eh! ¡No lo puedo coger! ¡Ah! ¡Eh! ¡Oh! Voy. Voy a por movidas. Vete dejando tú las que lleves. Espera, mira. Hacemos una cadera. Espera. ¡Socorro, por favor! ¡Ven a por mí, guarra! ¡Volvora! ¡Socorro, socorro! ¡Voy para allá, voy para allá! ¡Voy, voy, voy, voy! Aquí el crucifijo hace mucha falta, ¿eh? Es súper agresivo, sí. Pero mucho. Que falta la sal. Espera, que me llevo yo la sal. Temperaturas bajo cero, ¿no? ¡Yas! ¡Hala, vámonos! Tómate otro. No, no, déjalo así. Bueno, sí. Sí, 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 sí. Espérate, espérate. ¿Sabes que ya sé cómo funciona el truco de clonar las pastillas? ¿Cómo? ¿Te acuerdas el otro día que tú te las equipabas y cuando me las equipaba yo a ti se te quitaban? Sí. Pues la cosa es, si tú te las tomas, yo en mi inventario sí las tengo. Y podemos seguir multiplicando. ¿Me las tomo yo? Pues las tendrías tú, ¿sabes? Ah, maravilloso. Así que ya sabes. Pues vamos para adentro, ¿no? ¿Tiene los crucifijos? Está adentro, el que has dejado es que llevo sal, llevo spirit box y esto. Aunque debía dejar la spirit box dentro y me voy a llevar el crucifijo. ¿Esta? Esta, esta. Coño. No veo huellas. ¿Y en la ventana tampoco? Tampoco. Pues nada, descartado. ¿Vamos a por los demás que están en la puerta o qué? Sí, voy para allá. Estoy mirando a ver si por un casual... Mira, aquí marca tres... No, tres, es lo máximo. Vale, pues vámonos. Voy a por el otro crucifijo, espera. Sí, sí, coge el otro. Sal. Danos una señal. Danos una señal. Pero espérate, hombre, que voy a poner la cámara. Bueno, ve poniéndola. Danos una señal. Hostia, qué feo. ¿Quién es este? Me cago en sus muertos. Pero si es el puto Slenderman. Qué asco de vida, tío. Qué asco de vida. Qué asco de vida. No, por favor. Por favor. Por favor. Qué fantasma. La primera vez que lo veo, chaval. Vamos a lo que aquí ya. Madre, chaval, qué miedo. Hasta luego. Danos una señal. Perdón, ¿qué haces, enfermo? Mira dónde ha tirado el crucifijo. La madre que lo parió. La verdad, chaval, qué asco de vida. Hostia, puta, qué susto, chaval. No, yo lo había asustado, sí, ¿no? Danos una señal. Está bugeada, ponla, por favor. Dame un segundo. Danos una señal. Manifiestate. No quiere. Danos una señal. Es este, ¿a que sí? Sí, va desnudo, sí, es este. Me cago en sus muertos. No me digas que no lo has visto. Buah, me ha aparecido delante y me ha hecho... Hola. Yo creo que me ha salvado el crucifijo. Hombre. Habló, 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 habló. Vale, me veo, vale. Voy para allá un rato, que necesito relajarme. Estoy temblando y todo. Vamos a hacer pastillas, que no tenemos. Dame un momento. Y dos. Spirit Box, si que era lo otro, bajo cero. Sí. Pues puede ser un demonio, ¿sabes? No hay huella, así que... De hecho, yo diría que es un demonio por cómo ataca. Una. Dos y tres. Tómatelas. Ya. Faltaditos. Ja, 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 ja. Me encanta otra vez, venga. Una, dos y tres. No. A ver. Una, dos y tres. Ahora sí. Tómatelas. Ya. Ven, ven. Otra vez. Una, dos y tres. No. No, no las tengo. Una, dos y tres. Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo vas de cordura? Al máximo. Pues deja esas guardadas por aquí, por si acaso. Listo. Los mayores tramposos de la historia. Nos falta una pista, ¿no? Caza. Yo te digo si se ve o no se ve. Intenta, porque yo le sé, está cerca del crucifijo. Pero es que no veo nada. Vale, vale. Voy a... Y si yo la toco, se buguea. ¿Y por qué? Igual es porque tienes algo chungo en el juego o algo. El chungo soy yo. Pues muy bien. Ahora vengo. Vale, chorra. Te veo. A ver, la voy a poner en la mesita, ¿eh? Enciende la mesa. Que la he cogido y se apagó. No, la voy a poner en el baño, porque ha activado el agua sucia y todo. Por cierto, foto. ¿Veis? Enciende. Hola. ¿La ves bien? Bien, cuatro. ¿Orbes? Ha escrito, ha escrito, ha escrito, ha escrito, ha escrito. Pues ahora. Me voy de aquí cagando hostias. Olé, olé con olé. Álvaro. Olé que olé. Olé más olé. Demonio. Ahí está. Olé más olé. Ahí va. Olé que olé. Oh. 225 pavazos. Y nada más. People. Hasta aquí. Ya habéis podido ver que han sido dos partidas bastante diferentes. Aún para haber sido en la misma casa han sido partidas bastante diferentes. La verdad. Ya habéis visto que el primer fantasma apenas lo hemos visto. Y lo hemos visto yo creo que de casualidad. Y el segundo parece que le gustaba demasiado atacar. O sea, ha sido impresionante. Además, el diseño de este fantasma es... No sé. A mí me acojona. O sea, me da un mal rollo que flipas. Y nada. People. Lo dejamos por aquí. Ya sabéis que en breve tendremos más. Y nada. Respecto a la serie en la que estoy jugando en solo y en modo profesional para hacerme todos los niveles. Voy a dejar esa serie como una serie aparte. Es decir, os voy a traer estos episodios de Phasmophobia de normal. Y por otro lado, os traeré la serie en la que juego en solitario para hacerme todos los niveles en profesional. Nada más por mi parte, gente. Ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si sois nuevos, darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo. Y nada, eso. Canal de Twitch abajo en la descripción. Casi todas las tardes estamos en directo y demás historias. No me enrollo más, gente. Espero que os haya gustado. Y cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete, chavaletes kuguitas.